Hey que tal Gunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Black Panther Así es amigos, ese personaje Wakandiano olvidado Vamos a ver si el nuevo uniforme lo deja hecho una... la creme de la creme del juego O será un uniforme para seguirlo teniendo de adorno Así que si quieres saber si vale la pena o no, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Diel, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Vemos que tenemos el team verde el día de hoy, ven nada más cuantas estrellas verdes tenemos por aquí Tenemos 31 de recarga de habilidad, 48 de todos los ataques, 45 de ataque de energía oh my god y 34 físicos Por aquí tenemos Black Panther, uniforme 3099, puesto 455 a nivel mundial Tenemos por aquí velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa, velocidad de movimiento Reducir, recarga y esquiva al máximo Así o más pinche chetado quieren el personaje Luego es combate humano, varón superhéroe, tenemos mando Lastimosamente no tiene liderazgo, por algún extraño motivo el rey de Wakanda no tiene liderazgo Y tiene agilidad Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser, con muchas bendiciones de Odin Por aquí tenemos Esquivation Por aquí tenemos todas las habilidades, el más 6 como debe de ser Ahorita venimos a revisar todo Tenemos puesto tipo 5, tenemos fuerza de Hulk cabreado, todos los hisos despertados Tenemos por aquí un super CTP de ir a bastante galleta Y tenemos el uniforme Mitty Cardo ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme de Ronin, el uniforme de Deadpool del 30 aniversario, el uniforme del Duende Verde El uniforme de Octopus y el uniforme de X-23 ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad Freneside Predador Inmunidad Real y Super Armadura a todas las defensas La verdad con leer el efecto del uniforme yo siento que le falta algo Aquí tenemos todas las habilidades que fueron cambiadas Fueron un total de 7, o sea las 6 habilidades contando las pasivas Y aparte también el Tier 3 fue modificado Así que comenzamos con la pasiva Se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 50% El daño de la habilidad aumenta el adicional y todo el daño se reduce en 15% La otra pasiva aumenta el daño crítico Y 100% de probabilidad de aumentar el daño crítico en 10% en ataques críticos La habilidad número 1 de Sangrado, Aturdimiento y Silencio La habilidad número 2 tiene Desangrado, Eliminar Elasticidad, Aturdimiento Parálisis con Ignor Inmunidad por un segundo La habilidad número 3 tiene Daño de Desangrado, Protección de Impactos Acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo Me encanta porque es inflingido al enemigo Aparte acumula el 1% de todos los ataques Es muchísimo También la única habilidad que me ha gustado del personaje Pero ya es muy bestia el 1% Luego tenemos por aquí la habilidad número 4 Todos los ataques más 40% Ojo, cuidado Y la habilidad tiene Iframe Y la habilidad número 5 aumenta todos los ataques y defensas en 30% Y nos da Inmunidad a todo el daño por 5 segundos Para revisar el Tier 3 porque según yo lo cambiaron Por aquí tenemos Se aplica enemigos, reduce velocidades, daño de Desangrado, Aturdimiento, Parálisis Sin Ignor Inmunidad, bastante mediocre Y luego tiene Penetración de Defensa, Ignorar Esquiva y Perforar Barreras Si aumenta el ataque y defensa en 20% Bastante feo La verdad, muy 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 feo el Tier 3 Que tenía Black Panther Y ahora según yo lo cambiaron Reduce velocidades, da Desangrado, Aturdimiento, Parálisis, Penetración de Defensa, Ignorar Esquiva, Perforar Si lo cambiaron, ¿verdad? Si no, quedé Bueno, ya que estoy editando el video Sabré si quedé o no quedé Pero bueno Vamos a ver el tema de las animaciones del personaje Tenemos aquí la habilidad número 1 Nunca hay que usarla Luego tenemos la habilidad número 2 Es mi imaginación, no? Como que ataca muy lento La habilidad número 3 Le habrán metido cámara lenta al personaje La habilidad número 4 Wow, tarda muchísimo en atacar ¿Qué pedo? Y la habilidad número 5 Ha parecido lo que ya teníamos Y la rotación que me brindó a Diel es 3 la cortamos La 4 la cortamos cuando dé el primer arañazo Y la 5 la dejamos completa Entonces sería 3 La 4 del primer arañazo Y luego la 5 Esa sería la rotación Que me ha proporcionado Pero creo que Voy a cazar bien exactamente En qué momento se cancela esta Ok, ya estuve aquí probando Y creo que se cancela justo Cuando se pone el fondo en negro Entonces sería la 3 Luego la 4 Se pone el fondo en negro Y la podemos cancelar Y ahí salen las panteras Según yo Así se cancela esta habilidad Si no, pues déjenlo en los comentarios Realmente hace mucho Que no hacía esto de comprar el uniforme anterior Porque obviamente lo nuevo En teoría Ya no se debería de aparecer en nada Así que pues bueno Vamos a probar el uniforme de Black Panther Que teníamos antes Que la neta Pues me disculparán por la rotación Tan buena que voy a hacer Es que tengo tanto tiempo Sin utilizar este personaje Que la rotación en plan No sé ni qué show Eso sí Tema de daño Si se fijan En una fase 50 Con CTP de ira Bastante quebrado Que está el personaje Pues la verdad es que Apenas hace algo de daño Y a pesar de tener CTP de ira Pues con el tier 3 Ni se activó No se ha activado Se activó justo cuando se acabó La animación Es peligroso Es peligroso Vamos a ver 20 segundos más Exactamente A ver en qué vida Lo dejamos Ojo cuidado El personaje Con el nuevo uniforme Tampoco se recupera Lo cual la verdad Es algo preocupante Realmente espero Que no lo requiera O sea Más bien que la defensa Que tenga el personaje Sea buena Ahí está Vida 13 En un minuto Vamos a ponerle El nuevo uniforme A ver si hay Punto de comparación ¿Se notará el cambio? O no Vamos a descubrirlo En unos cuantos segundos Así que pues Nada Vamos por aquí Usamos esto Usamos esto Se pone todo en negro Y cancelamos Ok Ok Bueno realmente Así como que digamos Que punto de comparación Pues la verdad es que No hay La mejor es muy buena De Black Panther Aunque estoy pensando Que quizá La rotación Puede ser que Le esté haciendo Un poquito mal En tema defensivo Al menos Con la habilidad Del tier 3 puesta Nos pegó Muy poquito Apenas nos hizo Casi la mitad De la vida Luego Uy Uy Nos tiró un rayito Y ahí Y ahí Si no fue Peor Wow Tampoco voy a decir Que es un tanque Porque sería mentir Pero De daño Si mejoró Muchísimo Lo cual Agradecido Con el de arriba De verdad Porque pues obviamente Black Panther Pues era Chafa Panther Y pues no me van a dejar Mentir Que estaba muy olvidado Y ya tenía años Olvidado el personaje Entonces que bueno Que por fin le dieron Ahí un poco De movimiento Sensual Perdón Lo que si es que El tier 3 Al menos yo no le encuentro Ni ton Ni son Para cancelarlos El tier 3 Por algún extraño motivo Decidieron dejarlo Igual de malo Porque tranquilamente Pudieron haber Modificado La animación Y el efecto O simplemente El efecto Pero no Ni eso Entonces la fase 50 La pasamos Voy a decir Que es relativamente Sencillo Porque teníamos Muy buen Liderazgo de ataque Pero pues bueno La fase 50 Misión Completada Ok Corbacho Glaive Fase 49 Es la más alta En esta cuenta Así que vamos a ver Si con el puro Liderazgo De ignorar Esquiva De nuestro Buen amiguillo Gambit Podemos pasarnoslo Tal vez La habilidad 4 Si se tenga que cancelar Como me comentaba Diel Porque luego Como que hace Una pausa dramática Para seguir pegando O bueno O puede pasar O puede pasar Esa idiotez Pero bueno Es que el tier 3 La verdad El tier 3 La verdad Nomás no Una cosa Terriblemente Mal hecha La verdad Según yo No sé Por qué Como que recordaba Que el tier 3 Si lo habían cambiado De verdad Se los juro Pero lo más seguro Es que no lo movieron Como que Recuerdo haberlo leído En los parches De la beta De la beta Los parches De la actualización Los patch notes Pero igual Como siempre Malinterpreté Las cosas Pero bueno De todas formas Cuando edita el video Me voy a dar cuenta Esto por aquí Esto por acá Fum Fum Pa 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 Ay amigo Tiene parálisis Con la habilidad Número 2 Lo cual Al menos Con este jefe Si es muy necesario En plan Usar esto por aquí Esto por aquí Y luego usar esto Por aquí Y stunearlo Pero creo que Ni siquiera le metí Parálisis Vaya a ser que la parálisis Se mete hasta que termine La habilidad Y eso No está nada bueno Gracias por paralizarme Al toque Crack O sea porque El daño del personaje En si es bueno Digo También está Muy chetado Pero O sea El daño es bueno Al menos Comparado Con lo que era antes A lo que es ahorita La verdad es que Mis respetos Lastimosamente Pues en el tema Del tier 3 La verdad es que Si me deja Mucho Mucho que desear O sea Si me preguntan Por qué no me movían La verdad No sé O sea Si tú me preguntas Dragón Por qué no te movías No te sé responder Uy Bueno Es que se mueve mucho Ya teníamos por aquí Un equipo listo Entonces pues vamos a probarlo Entonces vamos a probarlo Con el mismo equipo Si no me lo logro pasar yo Pues igual cambio algo Pero esperemos Sabemos que si me lo pueda pasar Así que pues bueno Usamos la habilidad Número 3 Luego la habilidad Número 4 Y luego la habilidad Número 5 Eso me recuerda Mucho a la frustración Que me daba Al jugar con Sharon Rogers Que me sacaba A volar este pelmazo La verdad es que No era nada Nada chido Pero bueno Vamos viendo Cómo Cómo va creciendo El tema Del daño Por aquí Me lleva La fruta Aunque se aparece Que el tier 3 Aunque sea Si le hace Daño a nul Ahí está Creo que ahí Si que hace De manera correcta El tema Del CTP Porque Pareció Que hizo Bastante daño Luego para tener El liderazgo De Centric Que pues es muy En plan Se activa Y te da Todos los ataques Y te elimina Las mermas Pero no es algo Un efecto constante Vamos por allá Ok Mira 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 Que bonito Que bonito Así si bro Así si Así si Así si Funciona el tier 3 O sea Hay que usar La habilidad Número 4 Para que el tier 3 Chambie Aparte nos da 40% De todos los ataques Entonces Si se nota La verdad Que si O sea De lo que era Black Panther A lo que es ahorita Mis respetos Mis respetos La verdad Mis respetos Ya La neta Ya no se Falta O sea No haría Falta más Más que Simplemente Confirmar Que el uniforme De Black Panther Si vale la pena Que puede ser Que le falten Ahí unas cosillas Como en plan Recuperación Y ya Porque la acumulación Del daño Es muy buena Es que eso Cuando acumulan Del 1% Para arriba Es que sabes Que van a hacer Un daño Bastante bueno Y entonces Pues bueno Este tiene Puta madre Este tiene El 1% Y pues Se nota muchísimo El tema Del 1% Es que Que pedo Bro Mames Que excitación Es tan buena Y tan grande Es que Black Panther Amigos Black Panther Basura Panther Por fin Hace algo En este juego Basura Panther O sea Literalmente Se está Reventando a nul Sin mayor esfuerzo Digo Tomando en cuenta De que está Muy bien Equipado Aún así Es que Está muy Rifado Es que Si está Muy rifado Muy 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 rifado Quizá Les digo Yo tal vez No encienda bien La rotación Pero aunque La encienda Un poco mal El daño Que está haciendo Es muy bueno Uso la habilidad Número 2 Nomás Para usarla Pero Wow 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 Vamos a ver Aquí cuánto En plan Logra aguantar Uf Uf Casi 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 Lo matamos Casi Lo matamos Bien O sea El tier 3 Funciona En los jefes Nuevos O sea Con los jefes Anteriores Como que el tier 3 Nomás No la rifa Pero con nul Bastante bueno Bastante bueno Realmente Lo voy a probar Aquí Nomás Por mis huevos Porque somos De combate Entonces no creo Que le hagamos Mucho daño A Mephisto Pero bueno Quita pone Que logramos Hacer algo O sea Yo ya sé Que cuando Eres clase Contraria al enemigo Al menos Contra Mephisto Me he dado cuenta De que casi No le haces daño Entonces Pues aún así Quiero probar Lo rico De la vida A ver si Logramos pasar La fase O algo así Que la verdad Es que estaría Bastante bien A ver Otra vez Esto por aquí Y el tier 3 Nada Nada No No se Ah Se la rompimos Lol Perfecto La hemos rompido Pero la verdad Es que No me acuerdo muy bien De que hace Mephisto Entonces igual Si muero Va a ser por Parguela Porque la verdad Es que No me acuerdo muy bien En tema de daño Pues si Está Está rifado ¿Eh? ¿Quién no dirías Que What the fuck Es que Es Black Panther Black Panther Amigos Chafapanter Mira Mira a ver Mira que Sentry Me hizo ahí Una mala jugada Pero asquerosa De hecho no sé Ni para qué lo cambié Creo que ya fue Pura pérdida de tiempo Debería de pegarle Porque esto es tiempo Que estoy perdiendo yo Lo bueno es que Este amigo Si se mueve rápido ¿Quién diría Que Black Panther Siendo según eso De los personajes Más rápidos Del Del MCU Eh Sea Mucho más rápido Taskmaster Rabioso Eres rabioso Uf Uf Cuidado Que ese No se enoja La verdad Le gano No le gane Yo ya estoy contento Con la mejoría De este amigo Ay Wey Que me agarra En el Firulais Uy Uf Ahí muy Muy de ajustas De vida Igual con Venom Si la paso Pero Uah Se me había olvidado Ese pedo ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Are you very ugly Vamos por ahí Vamos por allá Vamos por aquí Y vamos por acá Uy Ay Ay Detonación Vámonos Todo tuyo Todo tuyo Todo tuyo Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Ay Wey ¿Por qué no cambió El personaje? Momentos tan tensos Vividos En la vida Terrenal La verdad es que tenemos Al super volador 34 Ahora 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 Cambia ya Vamos Todo tuyo Todo tuyo Todo tuyo Black Rifado Panther Amigos Black Rifado Panther Uniforme Ultra Recomendado ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría amigos? De verdad Creo que era el uniforme Que menos fe le tenía Y resulta que va a ser El mejor de toda la actualización Increíble La verdad Pues como siempre Un gusto Mr. Yeyo Bro Muchísimas gracias Por prestarnos la cuenta Wow Wow Me voy muy contento Con Black Panther La verdad Así que pues bueno Si llegaron hasta acá Déjenos en los comentarios Wakanda Forever Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Deja un gran like En este video Y compártelo con todos tus amigos Que les gusta amar Del Future Fight Para más cosas tan suculentas Como la del día de hoy Y sin nada más que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillos